Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien. Bueno, mi nombre es Alicia, para aquellos que no me conocen todavía y si no estás familiarizado con los temas que trato en el canal, todo lo que tenga que ver con lucir más joven sin cirugía porque, amigas, amigos, sí se puede. Yo considero que el lucir joven no es solamente físicamente. Hay una piel saludable, una piel lozana, jugosita, bonita, no. Es un conjunto completo. Siempre lo he dicho, es cómo nos vestimos, es nuestra actitud, nuestros pensamientos, el comer saludable, hacer ejercicio. Pero, el cuidar nuestras finanzas también va a ayudar a que nosotros buscamos más jóvenes. ¿Por qué? Porque nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz. Vamos a poder comprar los suplementos que necesitamos para ayudar a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a que cumplan sus funciones a vitalidad. No tenemos dolores de cabeza, podemos ayudar a nuestra familia, en fin. El dinero realmente nos va a ayudar a sentirnos tranquilos. Y la tranquilidad no tiene precio. Entonces, hoy les voy a compartir cuáles son esos hábitos de millonarios que yo he traído a mi vida y que realmente funcionan. Así que, sigue viendo el video. El paso número uno es tomar decisiones para todo aquello que desees hacer. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, si quieres hacer ejercicio, si quieres emprender un nuevo negocio, para lo que sea. Cuando yo tengo que tomar decisiones importantes, yo las escribo. No las dejo en mi cerebro, porque si no las escribimos, no vamos a colocar lo que es prioridad. Y cuáles son los pasos, paso a paso, para lograr esos objetivos que nosotros tenemos. Para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Porque nuestro cerebro tiende a abrumarse, a confundirse con mucha facilidad. En cambio, si ya lo tenés escrito, pues te va a ayudar a cumplir con esas metas y con esos logros. Y, pero sobre todo, sobre todo, es tomar la decisión. Dar el primer paso. La falta de compromiso acarrea la falta de resultados. Si no eres constante en lo que estás haciendo, en tus metas, en tus sueños, no vas a lograr los objetivos. Porque hay que ser constante. Hay que comprometerse y dar el 100% de ti. Yo les pongo un ejemplo. Al principio, hace más de 10 años, cuando comencé a hacer videos en YouTube, yo no recibía absolutamente nada. Y al principio me veían dos personas, mi familia. Me veían muy poquitas personas. Pero fui constante. Me comprometí. Y la razón principal era que yo quería ayudar a muchas mujeres a sentirse bien. A sentirse bien consigo mismas. Pero fui constante. Y esa constancia me ha dado resultado. Eso es uno de los secretos. Primero, amar lo que estás haciendo. Disfrutar lo que estás haciendo. Y comprometerte con todas aquellas cosas que tú deseas. No importa la edad que tengas. A veces decimos, ay, es que ya tengo 50 años y ya no tengo oportunidad. Muchachas, muchachos, las oportunidades que a mí me han llegado. Luego de mis 40, 50 años, no son las mismas cuando yo tenía 20 años. Igual las disfruto. Igual han sido resultados. Pero me he comprometido. Vamos con la siguiente. Número 3. Evito la tiranía del cómo. Es que no sé cómo se hace. Hoy día, con la tecnología que la tenemos en la punta de nuestros dedos. Si no sabes hacer algo, simplemente lo buscas en internet, lo buscas en YouTube, lo buscas en Google. Y vas a recibir cualquier cantidad de información. Entonces, hoy día, el que no sé cómo y te saboteas porque no sabes cómo, ya hoy en día no es una excusa. Porque a mí me ha pasado. Por ejemplo, la primera vez que yo invertí en el editor, el Final Cut Pro, al principio yo estaba abrumada. Yo decía, Dios mío, que tiene muchos perolitos, muchos bichitos, no sé cómo hacer. Y me paralicé, para ser honesta, me paralicé por un mes. Yo creo que mes y medio. Hasta que yo misma dije, ¿sabes qué? Yo tengo que superar mi, no mi miedo, sino salir de mi zona de confort. Porque la zona de confort es muy bonita, pero nada nace allí. Entonces, salir de mi zona de confort y buscar en internet tutoriales sobre este editor. Hasta que hoy día me siento como pez en el agua. Pero di el primer paso. Salí de mi zona de confort porque antes usaba un editor que era muchísimo más fácil, pero no tenía las mismas cualidades que tiene este. Entonces, son ejemplos que te estoy dando para que se te haga como que más gráfico los ejemplos que te estoy compartiendo. Así que, vamos con la siguiente. Otro de los hábitos de millonario es, entrena tu mente. Si tú quieres bajar de peso, entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Vamos a buscar recetas en internet, en Pinterest, que de verdad que se los recomiendo, de recetas saludables. Si quiero recetas veganas, si quiero recetas mediterráneas, si quiero recetas vegetarianas, no veganas. Pero, cualquier receta que tú quieras para bajar de peso, para comer saludable, muy fácil las consigues en internet. Si quieres, por ejemplo, tener una rutina de hacer ejercicio, bueno, vamos a seguir una muchacha que sean fitness y que los ejercicios sean fáciles. Por ejemplo, para comenzar, en mi caso, yo intenté hacer rutinas de ejercicio, pero, primero, no me gusta seguir coreografías porque en el interín me fastidio. Y yo prefiero bailar en la comodidad de mi hogar, en la cocina, y al son que, como dicen, al son que me toquen. Lo que yo voy sintiendo de la música, sin estar siguiendo una coreografía. Al principio buscaba coreografías de zumba, pero no. Yo prefiero bailar si es merengue, si es vallenato, si es cha-cha-cha. Pues, lo que yo voy sintiendo. Y eso me hace sentir libre. Eso me hace sentir que estoy en más sintonía, mi cuerpo, mi espíritu con la música que yo estoy escuchando. Espero estarme explicando. Acá yo también les voy a dejar un video de cuáles son todos los beneficios, más de 20 beneficios de bailar. Así que, vamos con la siguiente. Otro de los hábitos es, deja de pensar y hazlo ya. Aunque no estés 100% preparado para lograr esos objetivos o para aprender el proceso para lograr esos objetivos, esas metas o emprender en cualquier negocio. En el proceso, tú vas aprendiendo. Recuerda, como te dije, en internet hay cualquier cantidad de tutoriales de todas aquellas cosas que tú necesitas aprender. Yo le digo en la universidad de YouTube. Y recuerda también que cuando tú comienzas y en el proceso vas aprendiendo, vas a tener mucho más ventaja que aquel que se quedó, que por miedo nunca comenzó, nunca emprendió. Nuestro cerebro es natural que nunca quiera salir de nuestra zona de confort porque nos sentimos cómodos con lo que ya conocemos. Y ahí es cuando los miedos nos paralizan. Confronta ese miedo y sigue adelante y empieza, aunque no conozcas 100% el proceso. Pero ya luego cuando voltees, vas a decir, si ya he aprendido bastante y cada vez estoy más cerca de mi meta, más cerca de emprender y más cerca de lograr todos aquellos sueños que siempre he tenido. Vamos con la siguiente. Otro hábito es evita dudar de ti mismo. El dudar de ti mismo es el ratero de la oportunidad porque te paraliza y a veces pensamos, no, es que no lo vamos a lograr, no, es que no estoy, es que nadie me va a ver, es que nadie va a confiar en mí, es que nadie, es que nadie. Confía en ti mismo y comienza. O sea, como te dije, el dudar de ti mismo es el ratero de todas las oportunidades. Es decir, te va a robar todas las oportunidades de emprender, de ganar más dinero, de comprar la casa de tu sueño, de escribir ese libro que siempre deseaste escribir, de bajar de peso, de todo. Confía en ti mismo. Vamos con la siguiente. Y por último, pero no menos importante, la clave del éxito es saber cómo mantenerte motivado. Eso es lo que te va a ayudar a seguir hacia adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las barreras, a pesar de las personas a tu alrededor que te digan, no, no lo vas a lograr, no, no te va a salir bien. Tú mantente enfocada, enfocado y sobre todo motivado. Recuerda, no traigas a tu presente todos aquellos, digamos, errores que cometiste en el pasado. Déjalos en el pasado. Concéntrate en el presente, en lo que estás haciendo, motivado para el futuro. Visualiza el futuro y también hazlo como si ya lo tuvieras. No es decir, ay, si yo tuviera 10 mil dólares en mi cuenta. No, tú di, tengo 10 mil dólares en mi cuenta. Y eso vas programando a tu cerebro de que ya lo tienes. Es también como la ley de atracción. También te voy a dejar aquí un video sobre la ley de atracción. Así que, bueno, espero que te haya gustado estos videítos. Voy a estar compartiendo más sobre cómo emprender, cómo tener éxito, porque también eso tiene que ver mucho con cómo lucir más joven sin cirugía. Cómo motivarnos, cómo sentirnos prósperos, cómo sentirnos con éxito, cómo tener un mindset o cómo tener pensamientos positivos para tener una vida feliz. Y muy importante, mantener alejadas las personas tóxicas, las personas que no crean en ti. Tú sigue motivado. Y algo también que a mí me funciona es alejarte de las noticias negativas, porque eso no ayuda. Ok, espero que te haya gustado mucho este video, que haya sido de mucha ayuda. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción con más de 100 videos. Todo lo que tenga que ver cómo lucir más joven sin cirugía. Abajo también en la caja de descripción te voy a dejar todos los enlaces. Besos, abrazos nuevos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!